Ella, una mujer muy inquieta, que apoyó la cultura como nadie, vamos a darle un fuerte aplauso a Susana Cisneros, y realmente para mí es un honor presentarla. Ella, fundadora de Faro, fundadora de la SESEM, las Escuelas de Enseñanza Musical, que aquí tenemos a la subdirectora Genoveva Bernal, que ahora es la directora en turno, Genoveva Bernal, y que hicimos un gran equipo cuando entró a Susana. Bien, los dejamos con estas charlas también, Emiliano Ruiz, bueno, pues un escritor, un cronista, un periodista muy reconocido, y pues tiene sus libros ahí, Las Ovejas Negras, Los Hijos de la Ira, por ahí búsquenlos y verán que es un gran escritor. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Hola, ¿se oye? Sí. Muy buenas tardes a todos los que vinieron hoy a esta conversación con Azucena. Quiero hacer un comercial. A las seis de la tarde yo vuelvo a estar aquí porque vamos a regalar ejemplares, y vamos a presentar un libro mío sobre Elena Garro, una escritora, entonces, por favor, no se vayan a ir. Y aquí, entonces, bueno, pues es un placer para mí estar aquí, es un placer compartir este escenario con Azucena y estar aquí en Texcoco, en la Feria del Libro de Texcoco. A mí me parece siempre muy emocionante las ferias que hace la Brigada para Ler en Libertad, porque lleva los libros a la calle. Y esto de verdad que es muy desafiante, porque si ustedes encuentran una librería, que no es fácil encontrar una librería, pues van a ver que un libro barato cuesta 300 pesos. Entonces, muchas veces es difícil encontrar un libro y poder acceder a él y podérnoslo llevar. Y aquí, en este tipo de ferias, los libros hay de 10 pesos, de 20 pesos, de 50, de 100 pesos. Es mucho más fácil que podamos allegarnos la lectura, la cultura, llevarnosla a la casa. Y creo que esto tiene que ver también un poco con, o bastante, con el trabajo que ha hecho Azucena Cisneros aquí en Texcoco, porque ustedes la conocen, Azucena lleva muchos años haciendo un trabajo de base, un trabajo social, un trabajo comunitario muy intenso, en donde ella vive. Ella vive en Ecatepec, y ahí es donde hace su chamba día a día. Pero ella tiene aquí un origen muy importante, muy importante para ella, y tengo que decir también muy importante para la cultura en Texcoco. Y me gustaría, quiero hablar contigo de Ecatepec, porque me parece que es importante que nos platiques un poco de Ecatepec. Pero quiero antes pedirte que, por favor, nos platiques tu experiencia de Texcoco, Azucena. Yo sé que muchas cosas que, digamos, fueron hitos en ese momento, conciertos masivos, incluso de personajes, de músicos internacionales, tú te atreviste a hacerlo, ¿no? O sea, porque creo que empiezan las cosas por ahí, porque en un lugar en donde no había presupuesto, no había una política pública, digamos, seria, consistente de la cultura. Hay mucho desprecio, ¿no? Hay mucho desprecio, o había mucho desprecio en la clase política anterior, en todo, en muchas cosas, aquí en el Estado de México. Y yo creo que una cosa interesante, importante, es decir, no, aquí tiene que haber la misma cultura de un alto nivel, como lo puede haber en cualquier gran ciudad de este país o del mundo. Entonces, si nos platicas, Azucena, tú estuviste aquí, fuiste directora de cultura, para que vayamos refrescando, recordando esa parte con la comunidad de Texcoco. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia acá en Texcoco, Azucena? Hola, gracias, Enviliano, por tu pregunta, por tu presencia, y gracias a todos los que están hoy aquí. Y aquí hay vecinos de Catepec que se enteraron y están aquí, hay vecinos aquí de Texcoco también. Emiliano es un escritor joven importante en este país y habla a veces… hay una diversidad de temas que él trabaja desde la literatura, pero también desde el lugar de los olvidados, de darles voz a muchos de los excluidos. Entonces, eso conecta muchísimo, porque necesitamos mucha gente que esté relatando lo que la televisión sigue sin relatar, y eso es a través de las letras. Yo quiero decirles que Texcoco es un pilar fundamental de la cultura, que es algo que trasciende sus fronteras. Texcoco es una comuna, una comarca llena, llena de una cosmovisión que desde la ciudad y desde la montaña y desde las comunidades reproducen permanentemente. Yo he tenido la gran oportunidad y el honor de estar aquí, de ser parte de gobiernos municipales, con la maestra Delfina Gómez Álvarez en el 2012, y hicimos un trabajo conjunto, porque creo que todo el equipo que formó parte de Cultura en aquella época veníamos de un proceso de acumulación de experiencias y lo que hizo es como que se detonó, como que explotó una explosión muy creativa, muy emocional de aquella época, con una maestra que también nos daba un brío totalmente distinto, que nos refrescaba muchísimo y que entendía las cosas de la gobernanza también desde otro lugar menos político, y creo que eso es muy importante enfatizarlo. Ahora, las ferias de libro, los niños, la recuperación de las tradiciones aquí de Texcoco, pues ha sido un trabajo que han hecho muchos, y lo que hicimos nosotros es, por supuesto, institucionalizar esos apoyos para potencializar lo que ya todo mundo hace. Entonces, aquí ya sucedían cosas y siguen sucediendo cosas muy importantes, y lo más importante también creo yo es que la ciudadanía texcocana es una ciudadanía muy politizada, es una ciudadanía que ya tienen como una interiorización de las actividades culturales y que han tenido la oportunidad de tener esta oferta cultural que no sucede casi en ningún lado todavía, compañeras y compañeros. Por eso se vuelve algo muy importante. Ustedes, como este público, que es un público ya educado, formado, en el tema de la cultura en Texcoco, pues es algo de admirarse de toda la gente aquí en Texcoco. Pero cuéntanos un poquito, a ver, antes de que brinquemos en Catepec, yo me acuerdo que hubo grandes conciertos, hablo de estas escuelas musicales, cuéntanos un poquito con cierto detalle. Aquí hubo, aquí hay escuelas musicales, porque aquí llegaron, siempre que, aquí está Geno, Geno debería también estar aquí, y varios compañeros, porque me parece muy interesante. Aquí llegaban siempre los compañeros a la dirección de cultura, porque hay muchos músicos arriba, y dejaban su propuesta de banda de música. Dicen, oye, pues mi grupo de música quiere hacer una banda de música que el gobierno municipal la contrate. Y volvían a venir. Yo tenía muchos apilados. Entonces, un día le dije a un maestro, a ver, maestro, venga, ¿usted qué quiere? ¿También quiere su banda de música para usted, con sus compañeros de allá arriba? Sí. Y le dije, ¿y qué le parecería si yo le propongo mejor que en lugar de una banda de música generemos muchas bandas de música municipales, pero desde los niños? Porque una banda municipal, pues la contrata así ya, que se presenta, pero una escuela de música, profe, ahí todos los que quieren entrar para una banda mejor se vienen de maestros, y vamos generando núcleos musicales en cada una de las comunidades de Texcoco. Aquí está Benjamín González, levanta la mano, él es un gran promotor y él también formó parte en aquella época, ese fue el talante de Benjamín que tuvo con nosotros y que fue también fundamental en esta explosión creativa, porque él ya viene, él es creador de, él es fundador del Faro de Oriente, compañeros del primer Faro, él fue de los fundadores ahorita de los pilares, con Claudia Sheinbaum, entonces Benjamín González también viene de todo un proceso cultural y él llegó aquí en un momento clave, clave, es decir, muchas mentes creativas y de amor a esta tierra, ¿por qué? porque su familia de Benjamín es de aquí, de Texcoco, su madre, su hermana, su hermano, viven aquí que es maestro. ¿Qué quiero decir? Que hubo una confabulación de los dioses para que llegáramos varios de afuera y nos confabuláramos con los que ya estaban aquí haciendo cosas muy hermosas y entonces detonó conciertos donde no era sólo que viniera el artista, eso no tiene sentido, contratas a un artista, viene y se presenta, lo importante de contratarlos era que fueran capaces de compartir todo su talento, toda su historia, ¿con quién creen? Pues con los músicos de aquí de Texcoco, es decir, fuimos rompiendo inercias y generando vínculos de participación y de este enriquecimiento creativo entre la gente de Texcoco y los que venimos de fuera, no importa que fuera Goran Bregovich, este grandes músicos que quien vio Underground de Kusturica pueden entender de qué nivel estamos hablando o de Teresa Salgueiro o de Teresa Salgueiro que trajimos desde Portugal o todos los artistas que estuvieron aquí como Panteón, como los Caifanes, como Lila Downs, todos ellos que tuvieron que hacer ejercicios musicales con nuestros niños, ¿por qué? Porque no es que vengan y se paren, sino que pueden sembrar en una comunidad que visitan y desde donde pueden su palabra interiorizarse hacia una comunidad y viceversa. Eso es lo que ha sucedido aquí en Texcoco, tan maravilloso. A mí me emociona mucho, ya saben todos los texcocanos, que yo me he convertido en una embajadora de Texcoco y que donde voy no hablo bien por hablar bien, hablo de que aquí suceden cosas únicas, porque la gente también ha sido capaz de ir reproduciendo esta identidad que también por eso lo convierte de los municipios más seguros del Estado de México. Ahí está la clave, compañeras, el tema de la seguridad, qué increíble y poderosa es la cultura y a veces en muchas partes del Estado y del país no se dan cuenta. Maravilloso, Azucena, te lo agradezco. Y ahora te quiero pedir que... Rado. Tú, diario, caminas Ecatepec. Ecatepec está cerca de aquí, ¿no? Pero es muy distinto a Texcoco. Ecatepec es el municipio más poblado del país, es uno de los que están más altos en percepción de inseguridad, de que la gente siente que es peligroso el lugar en el que vive. Yo quiero que tú nos cuentes y que nos digas por qué es importante Ecatepec y hablar de Ecatepec y trabajar y recorrer Ecatepec. ¿Cómo es un día tuyo? ¿Tú qué ves cuando recorres Ecatepec, Azucena? Bueno, yo creo, compañeras y compañeros, que primero, cuando yo llego a Texcoco, siento una vibra distinta desde que entro. Esas atmósferas las siento cuando voy a mi pueblo. La semana pasada fuimos al pueblo. Yo soy de una… Bueno, no soy, dice mi mamá, que ni soy, pero sí soy, porque uno es de donde quiere ser, ¿no? Entonces, yo soy también oaxaqueña, de la Mixteca, en un pueblito muy lindo, y llegando allá también siento la misma sensación que siento cuando entro a Texcoco. Es una sensación de mucha certeza, certidumbre, tranquilidad, una atmósfera totalmente distinta. Y quizá los que viven aquí no se dan cuenta, no sé si lo perciben, pero yo percibo mucho a esa sensación. Y también la percibo en Ecatepec, pero ¿saben dónde? Lamentablemente la percibo cuando entro a mi unidad habitacional. O sea, me siento ya con esa certidumbre, con esa sensación. Y quisiera que esa sensación, tenerla siempre en cualquier lugar de Ecatepec, como la siento en cualquier lugar de Texcoco. O sea, fíjense qué importante representa su municipio, porque es un referente en muchos sentidos, compañeras y compañeros. Y a veces dicen que se cansan hasta de los buenos gobiernos o de las buenas políticas públicas. Aquí suceden muchas cosas que no han sucedido nunca en otros lugares. Yo quisiera que en la Sierra de Guadalupe, en la Agüita, o en Tablas del Pozo, o en el Óstor, allá hay 600 comunidades, aquí tienen 56, en Ecatepec son 600. Es increíble. El 60% es tierra que no está regularizada, que fue fraccionada clandestinamente producto de los gobiernos corruptos que todo el tiempo quisieron lucrar con la necesidad de la gente. En Texcoco ustedes tienen más de 20 años con una veda, una veda, a lo mejor ni lo saben, pero en Texcoco hay veda. Desde el Cabildo han establecido una veda para la construcción de unidades habitacionales de alto impacto. ¿Alguien de aquí que sea de Texcoco lo sabía? Levanten la mano. ¿Quién sabía que aquí no se pueden construir unidades habitacionales de alto impacto? Claro. Aquí, ¿saben lo que cuesta? ¿Saben lo que es en recursos públicos la autorización de una unidad habitacional de alto impacto? Cientos de millones de pesos y muchos de ellos por debajo del agua. Ojo con eso, compañeras y compañeros. Y aquí hay veda desde hace 20 años o veintitantos. Aquí no hay unidades de alto impacto. Ecatepec tiene todas las unidades de alto impacto, de 18 mil casas, 10 mil, 9 mil, 20 mil. Todos. ¿Qué hicieron? Fue explotarlo completamente y hoy vivimos una crisis donde el 45 por ciento no tienen agua y que el 98 por ciento tiene una percepción de inseguridad plena. Y ustedes tienen el 10 por ciento habitado de todo el territorio municipal. ¿Sabían que ustedes tienen el territorio de los más grandes? Este es de los municipios más grandes en territorio del Estado de México, pero sólo tienen 300 mil habitantes. ¡Qué increíble! ¿Cuánto contraste? ¿Qué queremos en Ecatepec? Caminar con todas esas certezas, con las que caminan aquí en Texcoco. Eso es lo que queremos, eso es lo que yo quiero. Camino y trato de no ir a la sierra de Guadalupe o de no ir a la sierra del Óstor o a la zona norte donde Emiliano ha estado cinco años trabajando con una comunidad, que por cierto volvió a detonarse y a estallar el conflicto, que es algo que no se acaba por la corrupción permanente de gobiernos de Coacalco y de Ecatepec, donde intentan ponerles una barda perimetral casi a 20 centímetros de la puerta de su casa, que es algo verdaderamente incongruente, inhumano, inmoral. Entonces, esta semana volvió a estallar ese conflicto y es algo de nunca acabar, porque no hay quien de la cara. ¿Por quién? Por la gente, por los excluidos, los olvidados, los desamparados. Sí, nada más para dar contexto, es una historia muy dramática porque es una comunidad, se llama Golondrinas y de repente, ahora sí que no un buen día, un mal día, se levantaron con un montón de trabajadores que les estaban poniendo un muro a su comunidad y les dijeron, no, pues es que esto ya lo compramos nosotros y ese muro efectivamente les rompía el territorio de la comunidad, ya no los dejaba salir, ya no dejaba que pasara una ambulancia, fue una cosa muy dramática, la gente como pudo, se organizó y se detuvo un momento, pero bueno, no sabía que esto ya se había reactivado, me parece muy triste, muy terrible. Yo estuve varios años visitando la comunidad, yo como escritor, lo que yo quería era escribir la historia de estas personas, sobre todo conocerla. Yo vengo de la Ciudad de México, de una colonia céntrica, entonces para muchos como yo, pues no sabemos nada del Estado de México, es al contrario, la gente viene del Estado de México a estudiar, a trabajar al centro de la Ciudad de México y los que somos del centro no tenemos ni idea. Entonces, un poco mi esfuerzo era al revés, en sentido contrario, ahora que alguien del centro vaya y se entere qué está pasando ahí, para que cuente la historia. Entonces, me quedé unos años trabajando en esa comunidad del norte de Catepec, colindando con Coacalco y ahí sí fue como conocí a Susena, afortunadamente hace algunos años. Sí, por la brigada, tienes toda la razón. Y bueno, reconstruí. Lo que yo me encontré, y me gustaría que de eso pudieras tú también platicar a Susena, es de cómo una comunidad, sobre todo de mujeres, y eso pasa en muchísimos lados, o ha pasado, no sé, creo que tú lo has visto en muchos lados, puede construir del monte, claro, eso como ella dice, aquí a lo mejor no hay mucha idea porque aquí no se fraccionan de manera clandestina y de manera ilegal las tierras. Lo intentan los compañeros antorchos, pero no se dejan los descocanos, son acolguas, así que no se dejan. Pero en Catepec es todo el tiempo, hasta la Sierra de Guadalupe, o sea, lo que es muy difícil es subir agua a la sierra, subir transporte a la sierra. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que son colonias que surgen también muchas veces en temporada electoral, entonces hay una gente que está buscando casa y para sacarle su voto se les vende barato un pedazo de tierra y entonces lo que vemos son muchísimos años de lucha por el agua, de lucha por los caminos, por una escuela, es muy bonito porque lo que les importa a las mujeres, a las familias, pues es tener a dónde llevar a sus hijos a estudiar. Entonces, bueno, yo lo vi en una colonia, pero tú dices que hay 600, muy distintas, o sea, no todo es así, pero más bien yo te quería preguntar eso, ¿cómo son las mujeres de Catepec? Después de esta experiencia de tantos años de que tú las has visto, construir Catepec literalmente con sus manos, ¿tú qué podrías decir de las mujeres de Catepec? Bueno, yo últimamente he tenido una frase bien bonita que las describe, ellas nuclean por venir, ¿cómo es este concepto que a mí me nació en estos días? Ellas se organizan desde el núcleo más chiquito que puedan encontrar en la comunidad, desde el más pequeño hasta el más, no sé, el más visibilizado, pues, o más visible. Las mujeres son parte de los cosicovis, son parte de los copasis, son parte de las obvio, o sea, podríamos hablar de las obviedades de lo que han sido parte, pero también para poder abrir una escuela que cerraron o una lechería o para ponerla, es decir, hay muchas historias en una comunidad de cómo logran nuclearse permanentemente para construir por venir. Aquí hay algunos compañeros que ya vi que ya llegaron y que son de los pueblos originarios, aquí todos los pueblos de Catepec, todos ya somos un núcleo también, nos hemos nucleado porque hemos tenido una gran conexión, además quiero decirte, además te invitamos, Emilino, para que… Aquí está también Guadalupe Victoria, ¿verdad? Sí, ahí están los compañeros, ¿dónde está Jorge? Ahí está Jorge. Pero están todos los pueblos, estamos haciendo cosas bien bonitas, le pido a la brigada, por cierto, un comercial, ahí cada pueblo tenemos una cosa constante, sus bibliotecas son inservibles, entonces ya dijimos que con Paco, la brigada, Paloma, nos vamos a dar a la tarea de abrir esas bibliotecas, cada pueblo tiene un espacio que está olvidado, pero si tú supieras, Betty, Emiliano, compañeros, las historias que me contaron de cada espacio es increíble no haberlo hecho antes, pero ahí está para poder abrirlas, invitarlos a todos, porque en Texcoco es el otro municipio, ahí va otra vez, aquí es el municipio que más bibliotecas públicas tiene en todo el Estado de México. No puede ser con 300 mil habitantes que Texcoco tenga más bibliotecas que Catepec, o Tlanepantla, o Naucalpan, o todos estos municipios que no hay parangón en el número de habitantes, no puede ser posible que eso suceda. Pues, compañeros, esas son las cosas que suceden. Y en Catepec, por supuesto que estas cosas no pasan. Aquí hay compañeras que han estado en las bibliotecas que se vuelven espacios vivientes, porque una biblioteca, como hablamos tantos diálogos que tuvimos Benjamín y yo, de cómo un espacio público tiene que ser un espacio activo, viviente, interactivo, como son las brigadas, también estas ferias que son de no presencias cautivas, sino también estar logrando cautivar a los vecinos, a los que pasan. Por eso es tan importante el espacio público, también es tan importante hacer estas actividades a nivel abierto. Entonces, pues ahí están los pueblos que ahora nos hemos vuelto muy inseparables, los pueblos y yo vamos para todos lados, ¿verdad, compañero? Vamos para todos lados. Entonces, es bien bonito, pero regresando al tema de las mujeres maravillosas, más para terminar, ellas se nuclean todo el tiempo hasta para hacer… La otra vez me dijeron, ya resolvimos el tema de una banqueta por donde… ¿Sabes de cuenta que era la entrada de una escuela? Pero era una banqueta que estaba… Nos juntamos, Azucena. Todo el tiempo las mujeres en Necatepec se están nucleando para el porvenir, para el desarrollo y también en muchos casos para sobrevivir, compañeras y compañeros, porque allá se resiste, allá se sobrevive. Acá, acá se vive, del otro lado de la frontera, es decir, pasando indios verdes pueden sentir que viven, pero del lado de Necatepec a veces sentimos que no vivimos, que estamos sobreviviendo y eso es algo que necesita terminar. Y ahí te pregunto, ¿qué tiene que cambiar en Necatepec? No, no es cierto, no es cierto. No, pues a lo mejor sí. No, sí, no, ¿ustedes creen los pueblos? Ahora, no, no todo, la gente no, la gente está radiante, la gente está llena de ánimo, de esperanza, hay una gran efervescencia de mucha gente que está dispuesta a levantar ese municipio, ayudar, hay que organizar y la gente se está organizando, pues no quiero decir una mala palabra porque aquí está mi mamá y luego me regaño, pero la gente se está organizando muy fregonamente en Necatepec y lo único que necesitamos es que haya autoridades, gobiernos que estén mano a mano, codo a codo, como Benedetti, con la gente en la calle, para que seamos más de uno, no solamente dos. Así está Ecatepec en estos momentos. No, pero perdón, pero en concreto yo te pregunto para que no se la pasen tan mal en el camino, a sus trabajos, para que no sientan este 98% de inseguridad, para que tengan bibliotecas, digo, a eso me refiero, no solamente, sino como, ¿qué urge hacer ahí? O sea, yo creo que lo que urge es eso, justo es un gobierno, yo pongo como ejemplo Iztapalapa, ¿alguien escuchó hablar alguna vez de Iztapalapa algo bueno, algo… no, Iztapalapa siempre, tú eres de la ciudad y sabes lo que fue Iztapalapa. Iztapamatan, decía. Y muchas llamadas, muchas calificativas, es decir, Iztapalapa es como hoy Ecatepec, estamos en ese proceso de romper estigma, nosotros somos un gran estigma, Ecatepec tiene todos los albures del mundo, ahí todo se dice de Ecatepec, entonces es diario estar tratando de romper el estigma en el que nos hemos convertido. ¿Y cómo? Ahí está Iztapalapa, compañeras y compañeros, con un gobierno honesto que ame a la gente, que quiera a la gente, que tenga voluntad de hacer las cosas y de organizar, de tener esa capacidad de sensibilidad, de organizar a la gente en cada colonia, es decir, la gente ya se nuclea, terminar de nuclear, pero ahora con el apoyo para que podamos finalmente alumbrar todos los senderos seguros por donde pasa la gente, alumbrar todas las calles, los espacios públicos se cedieron a la delincuencia y la gente y los vecinos se metieron a su casa, la gente se metió a su casa y hoy todos los espacios públicos, muchos de ellos son guaridas de ladrones y los que no es porque la propia comunidad los sigue resguardando, pone de su bolsa y entonces tratan de utilizarlos, pero no es una política general, sino son esfuerzos muy aislados que suceden, necesitamos que suceda en todos lados. ¿Con qué? Con dinero. ¿Hay dinero? Claro que hay dinero. ¿Por qué no se han hecho las cosas? Pues porque no ha habido quien llegue, así de lamentable ha sido, quien llegue invierta hasta el último peso en lo que se debe invertir, se tenga la voluntad y se tenga amor, porque si tú no tienes amor a la gente, tú no piensas en el otro, piensas en tu organización, piensas en tu negocio, piensas en todo, menos en la gente, esa es, y se escucha pues quizá muy retórico, pero también tiene un gran fondo cuando hablamos del amor a la gente, porque es como el amor al prójimo, es como el amor al otro, es hasta, yo creo que es un sentimiento hasta primario, es un sentimiento único, porque vivimos y crecemos en función del otro, desde la propia familia y la comunidad, ¿dónde terminas? ¿dónde te vuelves totalmente individualista? ¿dónde te vuelves de ese joda el otro si yo avanzo? ¿dónde? ¿en dónde perdemos ese sentido del otro? ¿en qué momento? si es primario, si es algo ancestral, lo traemos, entonces un político tiene que desarrollar ese concepto en cuerpo y en alma, porque si no se pierde, como se han perdido tantos, porque se carece. Que la verdad es que me suena muy extraño, como que la política mexicana que ha sido dominada cada vez menos, pero por hombres, por varones, el concepto del amor es una cosa muy ajena, siento que es algo que más bien tiene que ver con una experiencia de cuidado, o sea, es mucho más fácil que lo articules tú que eres mamá, o sea, que sabes lo que significa cuidar a alguien, y que además, pues la crianza también te lleva a querer a alguien, en este caso a tu propia hija, a tu propio hijo, como sea, porque muchas veces uno dice, ay, me gustaría que mis hijos fueran así o así, no, ni modo, hay que quererlos como son. Yo creo que es un concepto más amplio, porque las mujeres no desarrollamos, o sea, en sí mismo, el tema de la empatía con el otro desde la propia crianza, creo que es un sentimiento mucho más general que involucra, porque también en el tema de los hombres, también tienen este sentimiento protector del otro, es decir, en uno podrías tú pensar en ciertas características desde las mujeres que desarrollamos por la propia crianza, pero las que no son, y los hombres me parece que también por otras características tienen esa capacidad de desarrollar igualmente el interés por el otro. Entonces, creo que es un concepto más amplio, pero que en el fondo de las cosas, cada uno posee la capacidad de ese desarrollo, y que depende de cada uno en sus propias características, porque estás decidiendo cuál es tu causa de vida. Si la política no logra verse desde la profundidad de lo humano, estamos perdidos, porque las decisiones públicas se convierten en un entramado de decisiones totalmente pragmáticas, de cálculo político todo el tiempo, y ahí mismo reside la equivocación en la propia política pública, porque no estás percibiendo el sentir de la gente, de las mujeres, de los niños, de los abuelos. No hay una relación humana que pueda ser mejor para la política, no puede ser mejor que la relación política solamente. La relación verdaderamente política es la relación humana, que independientemente de que suceda o no lo que queremos políticamente, lo que sí va a suceder, porque depende de nosotros, es la relación humana, y ahí van a pasar cosas más allá de lo político. Eso es lo más importante, que apelemos, y quien lo ha mencionado y lo volvió a mencionar, fue Andrés Manuel López Obrador, algo que dejó de mencionarse en el tema de la moral, del humanismo y de los valores con los que se tiene que gobernar. Nosotros hemos empatado con él desde hace tantos años, y en otros podemos no estar de acuerdo, pero lo que sí es un hecho es que para salir en muchos lados de las violencias lo que hace falta es nuclear abajo desde lo humano. Eso es lo que hace falta. No hablo de Catepec, hablo de muchas ciudades en todo el país, compañeras y compañeros. Me ha pasado. No, qué bueno. Ahora platícanos un poco de ti, porque a ver, tu origen, digamos, político, tu preocupación social, si no me equivoco viene de la prepa popular. Sí, soy de la popular. Cuéntanos, cuéntanos ese caminar, ese origen, ¿de dónde vienes y por qué te decidiste por una participación social y política? Ahora sí, ¿de dónde saliste? Bueno, dicen que uno es su historia, entonces yo hasta la fecha pues tengo que leer la jornada porque tiene un vínculo afectivo conmigo. Mi papá me llevaba, mi paseo dominical era ir a comprar la jornada, entonces imagínense si no voy a querer la jornada, ya no por lo que diga Carle Lira y deje de decir ahí, sino porque hay un vínculo afectivo. Un padre de las juventudes comunistas y una madre pues hermosa, bella, fregona, mi mamá. Y yo pues no me quedo, soy como de esa oleada de chavos que no nos quedamos en las prepas, en la universidad. Entonces, pues yo soy de esos miles y miles de jóvenes que no se quedaron en las universidades, en las prepas públicas. Y me voy a una popular en Azteca, me inserto desde los 15 en un primer movimiento estudiantil, me sacan de ahí, mi mamá me dice, tú terminas porque terminas. Y bueno, pues tenía que terminar la prepa, me voy a Fresno, termino, me quedo en sociología, yo soy socióloga de profesión de la fe Zacatlán, pero empieza, enseguida que entramos empieza y estalla el movimiento zapatista. Entonces, nos insertamos un montón, somos muchos los que nos vamos insertando y nos sirve como también de este marco moral, ético, de la reivindicación de los derechos. Fundamos un movimiento, un archivo zapatista para la investigación social, nos vamos a los Aguascalientes, nos vamos con los 1111 zapatistas, y entonces se vuelve toda una oleada para muchos chavos de nosotros el tema del EZLN. Y luego vendrá la huelga del 99, sigo yo en la universidad, mis hermanos igual, y nos vamos todos a la huelga. Prácticamente nos fuimos a vivir a la huelga, mi hermano en Aragón, mi hermana en Azcapó, y yo en sociología. Ahí conozco a Ariadna Montiel, ella también es dirigente estudiantil, también Víctor Hugo Romo, y muchos compañeros que hoy están vinculados a la Cuarta Transformación, con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno. Yo me quedo en el Estado de México, y después de ahí, pues ya finalmente me resistía yo a vincularme a los partidos políticos, porque yo me formé en lo autogestivo y me formé en los movimientos sociales. Entonces, dar el paso hacia lo político, pues fue algo que no estaba contemplado muy al principio, ni a mediados de mi juventud, pero me inserto en el partido, en el PRD a partir del 2000, aunque ya participaba anteriormente, pero en el 2000 prácticamente estoy afiliada y nos vamos muy pronto. En el 2012 decidimos irnos antes que Andrés Manuel, todavía Andrés Manuel sacó candidaturas y sacó diputaciones para Morena. En el 2012 nosotros ya no competimos, aquí gana la maestra Delfina Gómez Álvarez por MC. Si recuerdan los tezcocanos, aquí ganó la maestra por MC, que en ese momento hicimos un acuerdo y firmamos un convenio, no de afiliarnos a MC, sino de sacar algunos municipios estratégicos, como era Texcoco, y la gente votó por la maestra Delfina. Eso fue increíble, porque en tres años la gente votó por tres partidos distintos, PRD, MC y después Morena. Ojo con eso, para que veamos también la capacidad política de esta comarca que yo tanto y tanto admiro. Yo siempre he dicho que la cultura política del tezcocano es mucho más parecida a la de la ciudad que a la del Estado de México. Esa es una realidad que yo siempre he percibido. También me suena mucho siempre esta sociedad tezcocana. Siempre se me asemeja tanto a la cultura de los tepostecos. Siempre, siempre era mi tesis en algún momento con el movimiento del club de golf. Después en una comuna hippie estuve un rato allá y siempre se me asemejó, como cualquiera que llega tezcocano, llegan aquí, procesan una asimilación cultural e identitaria. Son sociedades muy cerradas y eso me parece sumamente interesante y que también eso es lo que impide que haya una detonación de violencias como suceden en otros lados. Hoy mismo, si leen el libro de Gracias de Andrés Manuel, que es muy recomendable, él tiene un capítulo dedicado especialmente a Oaxaca. Y eso, ¿saben por qué? Porque considera a través del viaje a todos los municipios, obvio, incluido mi pueblito, que también visitó, resulta que él descubre o consolida esta idea de que los pueblos con alta moral, con alta capacidad identitaria, menos posibilidades tienen de sufrir violencias o de que se vinculen grupos delictivos, porque son sociedades cerradas que cuidan su propia comarca en diferentes momentos. Oaxaca hablaba, una comunidad que conserva totalmente arraigados hasta el día de hoy, muchos de sus principios y del tequio y de su moral, absolutamente. Es algo casi sagrado lo que se llega a dar. ¿Por qué? Pues decía Andrés, lo dice en la historia, son evangelizados por dominicos y ellos finalmente fueron menos violentos, respetaron más los derechos y las costumbres indígenas, fue menos sanguinario y eso permitió también que ellos resistieran y que conservaran y trascendiera toda la parte de su propia cultura. ¿Por qué Oaxaca es de los estados del sur que menos vínculos han podido fortalecerse del crimen organizado? Por lo mismo, porque sus comunidades son sociedades cerradas y eso es lo mismo que pasa aquí y eso es mismo lo que yo creo que sucede en Ecatepec, que la gente también quiere nuclearse y está lista para poder sobrevivir sobrevivir o trascender resistiendo, pero también puede resistir viviendo, fortaleciendo identidades. Aquí están los pueblos, irradiando a otras colonias que llegamos para sentirnos parte de algo y defenderlo. Perdón. No, muy bien. Oye, nos quedan pocos minutos. Me gustaría preguntar si hay alguien que quiera hacer algún comentario, sugerencia. ¿Le parece bien si primero a los niños y luego acá? Aquí hay un niño hermoso. Pásele a este joven bellicísimo. Órale, mis escritores bellos. Ahorita vas a ver lo que va a suceder. Échale, mis niños hermosos. Digan quiénes son ustedes, de dónde vienen y qué hacen. Bueno, pues nosotros venimos de Ecatepec. Yo soy Irina Emilia Flores Infante. Soy escritora y activista por los derechos de las mujeres y de los niños. Y él es mi hermano. Matías. Sí, pues ambos somos escritores y nosotros venimos de Ecatepec. Y venimos aquí, ¿por qué? Porque allá en Ecatepec no hay estas oportunidades, no hay estas cosas, no es tan seguro como aquí. O sea, allá en Ecatepec no vas a encontrar una feria de libro así de bonita. No hay estos eventos. No hay estos eventos. Entonces, pues nosotros venimos aquí por la cultura, porque nos interesa la cultura, porque como niños tenemos que aprender desde chiquitos a la cultura para que de grandes nos podamos defender cuando nos las quieran quitar, ¿cierto? Claro. Y como dijo Nesahualcóyotl, que por cierto es de aquí, ¿con qué he de irme? ¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra? ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Ahora, dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Y pues yo quiero aquí, yo quiero en Ecatepec. ¡Bravo! Yo quiero, así como usted estaba hablando, en Ecatepec las mujeres no podemos caminar en paz, no podemos estar solas, tenemos que estarnos cuidando. Y entonces, pues, yo quiero que Ecatepec sea como aquí, como Texcoco. Otra cosa, lo del agua. ¿Por qué algunos no tienen agua? Porque está mal, este, está mal. Mal distribuida. Mal distribuida. Unos tienen mucha y otros no tienen nada. Queremos que todo sea igualitario, que tengamos igualdad, que todos podamos tener la oportunidad de tener lo mismo, de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y pues nosotros vemos ya desde niños que el mundo no es justo, el municipio no es justo. Y tal vez usted no lo quiso decir, pero Ecatepec no está bien por su gobierno, por la persona que está en el gobierno. Y no es por, no es del partido político, es de la persona, no del partido político. Entonces, queremos oportunidades, queremos derechos. Eso. Felicidades, queridos. Ajá. Y mi hermano, y bueno, y también venimos aquí porque este es el lugar… Es el lugar originario de Delfina, que ahora, pues, nos gobierna y que a ella, a ella, esperemos que ella nos ayude en estos municipios para, pues, que podamos mejorar, pues, todo. Y yo hice un escrito para ella… Acerca que al micrófono. Yo hice un escrito para ella que dice así, Adelita para Delfina. Desde Texcoco, cabalgando en Yegua Fina, salió nuestra Adelita, la maestra Delfina, de izquierda en su fleco, corazón y convicción, decidida a hacer la revolución, transformar conciencias, acabar con la corrupción, que en el Edomex siempre ha sido perdición. Y no llegó sola, trajo ejército de gente, gente buena, despierta y sobre todo valiente. Así Delfina está presta, ganó la batalla maestra. Y por eso hice esto, porque ella es originaria de aquí. Yo también hice un escrito, que es de ella, y va así. Desde antes, allá cuando empezó a caminar toda nuestra tierra, el abecilla ya acompañaba a la niña, incansable también, de arriba abajo, de flor en flor, de corazón en corazón. A la izquierda del colibrí, reza el canto, Delfina, has llegado alto hasta aquí, por la gente, por el colibrí. Has llegado hasta acá, a las ramas del árbol floreciente. Tú, como el colibrí florido, deleitarás tu olfato, hincharás de gozo el corazón, alegre de hacer tu labor. Como el señor de Zahualcóyotl, que de Texcoco fue el señor. Así trascenderás los tiempos, por amor a tus hermanos, con esas flores, con esos vientos, con esos cantos. Como el Censontle, yo amo el canto del Censontle, de los mil abrazos, de los mil aleteos. Mujer, maestra de las 400 voces. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias a estos dos extraordinarios niños. Muchas gracias. Benjamín, ahí ha perdido la palabra. Por ahí hay un micrófono, acá hay uno. Vente, Benjamín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo quiero ser muy breve, pero muy puntual. Voy a decir cosas que Azucena, por su modestia, no las dice, pero yo sí las voy a decir. Primero, compañeros, necesitamos políticos que llevemos al poder que entiendan sobre la cultura de nuestros pueblos y que le pongan dinero a la cultura, compañeros. Azucena es una de las personas que en toda oportunidad que ha tenido, lo ha hecho. Por lo tanto, ahora que vienen las elecciones, necesitamos revisar de cada político qué son las cosas que ha decidido, en qué lugar ha quedado. Y hay algunas señales claves. Primera señal, política pública que no tenga dinero es demagogia, compañeros. Que si van a apoyar a los jóvenes, que si van a apoyar a los niños, que si no tienen los institutos de cultura, si no tienen las áreas de juventud, los parques públicos, si no tienen dinero, no van a poder hacer lo que dicen prometer. Segundo elemento fundamental, las personas que entienden sobre el tema cultural son capaces de entender de que todos y cada uno de nosotros tenemos una cultura propia. Nadie es ignorante ni tonto. Decía Freire, el gran pedagogo brasileiro, entre todos sabemos todo, nadie lo sabe todo, pero todos sabemos algo. Por lo tanto, la gente sensible a la cultura sabe que lo que comemos, que lo que hacemos, que lo que vestimos, que lo que hablamos, que las formas en que nos relacionamos, que el espacio público, que la manera en que tratamos a los demás y la manera en que gozamos, nos estremecemos, nos enojamos, nos indignamos y nos alegramos, todo eso es cultura y todo eso es lo que hay que impulsar desde abajo y con la gente. Como esto, desde la calle, desde los espacios públicos, desde cada rincón de la patria, hablando de nosotros y construyendo discursos y memoria colectiva. En todo eso ha estado Azucena en estos años y yo por eso vengo y lo digo aquí con toda claridad. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Alguien más? Una más y cerramos. Última. Por favor. Ya, dijeron última. Gracias, es muy rápido. Buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer estar aquí en Texcoco. Yo tengo una percepción muy bonita de este lugar y quisiera hacer un comentario sobre Emiliano. Pregunta más bien, ¿qué te movió a ti que vienes de la Ciudad de México a ver esta pobreza extrema que vivimos los de catepenses? Ya no platico de los problemas porque ya los dijeron y creo que ha sido muy explícito todos. Pero, ¿qué te movió a ti? ¿Por qué ese estudio sobre la colonia esta que dices de Golondinas, que ni yo la conozco, por cierto? Y creo que es importante por qué razón, porque muchos creemos con ello. Yo personalmente no conozco todo lo que es Catepec y seguramente muchos de Catepenses a poco saben de la existencia de colonias como la que tú has mencionado. Y bueno, aunado a ello, creo que sería bueno que se promoviera que escritores como tú nos muestren el Catepec verdadero, porque a lo mejor no lo conocemos del todo bien y sería muy bueno como una cuestión cultural que escritores como tú pues lleguen y que estudien lo que está pasando en su municipio. Esa era mi pregunta. Ay, te agradezco mucho y voy a tratar de responder sin alargarme demasiado porque me podría alargar mucho. Empezó como una anécdota personal. Yo estaba estudiando en la universidad y tenía amigos y yo les decía a mis amigos vamos a echarnos una chela después de las clases y no podían me decían no es que me tengo que regresar a Catepec y tengo que irme pronto porque pues si me salgo más tarde me agarra el tráfico y en lugar de hacer dos horas desde CEU hago tres horas o me pueden asaltar y entonces yo me quedé con eso con ese hecho digamos de si no me puedo ir a tomar una cerveza con mi compañero de la escuela se quedó eso así mucho tiempo y me di cuenta pues de que yo en realidad no conocía la ciudad en la que yo vivía porque la ciudad en la que yo vivía no eran los cinco o seis barrios la ciudad en la que yo vivía eran los profesores maestros maestras los policías los meseros que venían de Ciudad de Zahualcóyot que venían de Catepec y después yo hice mi oficio ha sido el periodismo mis colegas periodistas que cada vez son más de Catepec de Neza de Chihuahuacán y a mí me importaba tratar de entender por qué por qué ellos por qué la Ciudad de México en realidad quienes la sostenían quienes trabajaban para que la Ciudad de México funcionara quienes nos estaban contando las historias de la Ciudad de México quienes estaban enseñando en las primarias por qué por qué venían del Estado de México de Naucalpan también de Atizapán entonces dije pues yo tengo que entender esto hacer un esfuerzo por entenderlo porque esto ya empezó no pudiéndome ir a tomar una cerveza y ahora también lo que me doy cuenta es que pues todo mi entorno digamos se ha hecho del Estado de México Azucena tiene una frase muy buena ella dice es como la película de un día sin mexicanos la Ciudad de México hay que ponerle un día sin mexiquenses qué pasaría con un día sin mexiquenses en la Ciudad de México de la Ciudad de México la Ciudad de México se para está detenida pero eso no lo entendemos los que somos de ahí no lo sabemos entonces yo dije yo para tratar de entenderlo pues tengo que ir a entender cómo se hace una comunidad y sí encontré una comunidad muy pequeñita son unos 600 habitantes está en la mera frontera con Coacalco digamos es el último rincón de Catepec yo pienso que es la última población de Catepec la más reciente sin contar digamos las que se puedan estar en este momento originando en la sierra pero más allá de la sierra digamos en terreno plano yo creo que fue la última es parte de Guadalupe Victoria está atravesada por el conflicto agrario en Guadalupe Victoria que ha sido también muy complejo entonces bueno pues a mí me permitió entender el México de hoy y sobre todo yo digo el México de dentro de 30 años porque eso va a pasar en muchos lados está pasando un recuerdo del futuro está pasando ahorita en Catepec pero es lo que va a pasar en el mundo entero o en muchas partes del mundo en la India va a pasar algo así en Nigeria en Brasil entonces si las cosas siguen como están vamos a tener muchos barrios como Golondrinas y muchos municipios como Ecatepec a menos pues de que haya un cambio y más bien tengamos más como Texcoco ya me dieron aquí en fin te agradezco mucho la pregunta y un poco traté de responder gracias a todos muchas gracias gracias a los pueblos que están aquí presentes gracias Texcoco de mis amores gracias